Hola chicos como están todos ustedes, pues espero que muy bien y pues nada, hoy les vengo a traer una noticia reciente que acaba de salir y es que Intel acaba de sacar su nuevo procesador i7-5960X ok, es una edición extrema ok, y destaca en que es el primer procesador Intel de 8 núcleos que correrá hasta los 16 hilos independientes ok, otra de las cosas destacadas de este procesador es que tendrá la capacidad de soportar memoria DDR4 de cuádruple canal, así como lo oyen señores y pues nada, vamos a esperar que con este nuevo procesador Intel siga lo que ha venido siendo, de que sacó la generación Haswell, que ha venido arrasando con todos sus competidores con los procesadores de AMD, que no le llegan a nada o sea, no le llegan ni a los tobillos a estos nuevos procesadores de Intel pero, como cosa negativa, es que es un poquito pero solo un poquito caro, ¿no? nada más, al ser una edición extrema pues el precio es nada más y nada menos que unos 1199 dólares o lo que es lo mismo, 1200 dólares así que a reunir señores, si quieren comprarse este procesador si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse y pues nada, nos vemos en un próximo video